Hola a todos y bienvenidos, soy Canario0896 y en el día de hoy os traigo la continuación de la serie de Resident Evil 2 Remake, esta vez sería la Ruta B entre comillas, porque en el juego se llama Nueva Partida 2, básicamente, pero sería la Ruta B del original y en esta ocasión vamos a tener que jugarla con León, ya que la primera la jugamos con Clay y vimos su historia, básicamente su camino. Ahora vamos a ver qué diferencia hay con respecto al camino original con el otro personaje, que debemos manejar, que es León, que para los que recordaréis, ya traje la serie completa de Claire, es decir, la historia principal con Claire, para que podáis verla os dejaré un enlace seguramente en la descripción del vídeo, si no os dejo por aquí en una ventanita la lista de reproducción, y sin más, lamento mucho no haber traído antes la serie, pero ya lo expliqué en el episodio de Warcraft, en el último vídeo que subí de Warcraft, creo que fue el último de que tenía que hacer cosas y ahora creo que tengo ya tiempo suficiente para darle cañita a todas las series, sin excepción, incluida esta, y voy a darle a esta quizá un poco más de prioridad, porque quiero traer otro juego que me apetece muchísimo, traer dos, así que sin más, vamos a darle cañita a la historia 2 con León S. Kennedy. Tras días de silencio en la radio, el joven policía León S. Kennedy decide, Scott básicamente, decide investigar por sus propios medios, lo que León no sabe es que lo único que le espera es una espantosa pesadilla. Vamos a jugarlo en estándar, con los sonidos originales del Resident Evil 2, porque me apetece. Aquí hay algo que no me gusta. No sé si es la cinemática. No. Un momento. Un momento, un momento. Déjame comprobar una cosa, a ver si lo hace o no. Bueno, ya sabemos que el León ahí, igualmente, encuentra la gasolinera y la ayuda y tal, y cosas de esas. Un poco más. Vamos a llegar aquí a la comisadilla. Otra ruta. He decía yo, yo decía por esto, porque yo tengo el traje clásico de piselado de original. Espero que lo hayas conseguido. Bueno, no os habéis perdido mucho. Básicamente, la cinemática es cuando llega León a la gasolinera, encuentra a Kler, van los dos aquí en el mismo camino, y después ocurre el camión, Kler corre a la RPD, y yo llego aquí, que es cuando nos encontramos con ella ahora mismo, si recordáis, en la historia. Y, obviamente, manejamos a León con la skin del original de Resident Evil 2, con todo polígono y estoy incluido. Y lo único que tenemos por ahora es la Matilda, pistola de armazón de polímedo con doce balas de nueve milímetros. Armas no reglamentarias con problemas, poco práctica para el uso general. O sea, una arma de mierda, pero claro, es la de León, y tenemos la mía azul. Así que vamos a continuar. Bueno... Mapa, no sé qué... Si está en azul significa que hemos encontrado cosas, y esto es que no hemos descubierto la zona, básicamente. Para los que no sepáis de re relojes. En mi serie, en la ruta con Kler ya expliqué más o menos de que iba a juego, o si no simplemente podéis mirarlo y ver cómo es el gameplay. Nosotros accedemos por aquí ahora, en la ruta 2, que es distinta de la primera. Aunque... Aunque... Tiene sus quejas. Veis, que entró por ahí, pero claro, este León no sabe dar patadas a esto de la madera, o subir por aquí, o qué sé. No sabe. No quiere mancharse el traje de píxel. Así que nosotros estamos por abajo. Ya empezamos con acertijos y resolver cosas. Esto es lo del helicóptero... Hemos llegado a esta zona que... Estos son los muñecos que hay que disparar para conseguir cosas. Pero algo sin un logro, yo que sé. Coleccionismo. Primera hierba que nos encontramos, ella es un azul. Que el azul, recordad... Es para... Eliminar... Infecciones. Estamos envenenados, básicamente. Y que me la de desde el principio, pues... Joder. Joder. Dice mucho de si... Si nos vamos a encontrar ya con bichos infectados. Vamos. Con bichos que nos envenenan. Estos zombies, inesperadamente, no se van a levantar seguramente. No, que va. Cosas mías. Cogemos la herramienta para cortar. ¡Claire! 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 ¡Lion! ¡Voy para allá! Ya estaba fuerte, ¿eh? No me ha acordado. El sonido... ¡Jajaja! Vaya. Vamos. ¡Lion! Tenemos que dejar de vernos así. ¿Estás bien? Es el himno. Helicóptero. Salió de la nada. Sí. Estoy bien. ¿No tendrás la llave? No, me temo. Pero me alegra verte. ¿Cómo vas? Voy tirando. Vaya noche. Sí. ¿Algo de tu hermano? Sí, resulta que... Y creía que no podía ir a peor. Leon, deberías irte. No te preocupes. Tú, ponte a salvo. No, en serio. Están entrando por la valla. Vete ya. Diviremos. Los dos. Vale, obviamente. Con lo que tenemos ahora mismo. No podemos pelear a los offis. Así que básicamente lo único que podemos hacer ahora es correr. Por cierto, tenemos que examinar esto para... Para que haga las cosas que tiene que hacer. Los objetos... Si los examinas te da una descripción detallada de lo que es. Por si no lo ves visualmente. Finalmente tengo que usar esto aquí. Y si no sale un... Tiki rojo... Abajo... Del objeto... Significa que aún podemos usarlo. Llevamos aquí esta zona. Balas de... De gran calibre. No son de nuestra pistola. Son de otra. La llave del patio. Claro, León. No me imaginaba entrando así. Que leo sin el traje, básicamente. Eh... Si. Si en esta skin... Pues venía con la chaqueta, la camisa y todo eso. Normal. Y aquí encuentra el uniforme. Y se lo pone. Pero si jugamos... Al revés. En vez de con... En la historia 1. Si manejamos a León primero. Pues... Él consigue el uniforme. Ya dentro de la RPD. No aquí. Por lo demás tenemos una granada. ¿Ves? O de Starsh. A lo mejor también me apetece jugar el 3. Remake. A lo mejor. Esta es otra. Y las armas especiales por los DLC. Que ya he dicho que no vamos a usarlas. Básicamente. Aquí no hace falta. Esta dificultad. Y esta arma es una pistola... Una M19. Pistola de acción simple de 7 balas. Del 45. Es decir, esto. De gran calibre. Su diseño no ha variado en 70 años y abundan las... Variantes. Bueno, no querías hacer esto. Querías ponerla aquí porque... No me parece bonita. Examinarla. Está guapo, ¿eh? La pistola. Diceño de las armas están chulas. Incluso yo con los gráficos bajos, imagínense. Vale. Dijo la llave del patio. De la valla del patio de... Eh, sí. Para donde hemos vuelto. Para donde nos hemos ido. Ahora tenemos que volver. Con lo que tenemos aquí. La cuestión es... No podemos matarlos a todos aquí ahora. Por lo que... Vamos a hacer lo siguiente. Uff, qué guapo. Abaitarlos porque no tenemos munición para todos. Por favor. Eh, me salió el icono. Ah, no. Yo pensé que era para este. No, es para este solo. Ahí está. Descartamos esto. Mi primer día no va como esperaba. Uy, pues aquí... Acá hay un... No está quemado. Los de ahí abajo ya... Ah, no, se quedan ahí. No se quedan ahí. El problema es ese. ¿Por qué no se le pone de ese? Vale, tenemos dos opciones. Venir por aquí o venir por abajo. Está... Está complicadete. Más munición para esta... Para esta pistola en vez de la que tenemos. Guau. Estas son las tablas de madera para si veremos escaleras o cosas. Es que la parte de abajo, según recuerdo, no era tan segura. Pero claro, estamos en otro camino. En otro camino. Hombre, yo no soy un experto en zombie. Pero si está en llamas este jodido, no debería literalmente morirse. Porque se está perdiendo integridad. Porque el cuerpo se le está casinando. Está guapo, eh. Creo que ya están muertos. No pueden citar ni esto. Ah, es verdad, que necesito la llave. Para esta, para esta otra, ¿no? ¿Y este está cortado? Sí. Vale, entonces la única opción que tenemos es ir para abajo. Bien, mira, construimos otras tablitas bien, también bien para abajo, porque abajo hay cositas para cerrar. Entonces necesitamos una válvula. Ope, ya te he disparado, majo. Lo sigo diciendo, estás quemándote. Pero ya deberías modirte. ¿Qué fue eso? Bueno, lo que nos importa es que aquí está... Esto es la tarjeta de llave del arsenal de los... ¿Esto estaba aquí? Bueno, sí cambian algunas cosas, pero después otras cosas se mantienen. Es el bullet. Oh no, señor. Hola. No podemos eliminarlos, no tengo cuchillo ni nada. Y me falta poca pala. Aquí tengo muy poca pala para estar dedicándome ahora a dispararlos. Ya dentro de un tiempo tendremos munición de sobra. Como... como me conozco yo. Vamos a poner... ¡Tu joder! Quita, 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 quita. ¿Pero qué? Toma crítico. Si de una pistola le reventamos la cabeza es porque salió crítico. Para ver que lo tenga que lado. Vale, este está... Esta ya zombi. Eh. Bueno, no he gastado la manición de esta. Todavía podemos usarlo. No, gracias. No quiero que entren. Más munición de este calibre. No voy a gastar una granada por un zombi solo. Una granada, coño. Una granada, coño. Polvoda... Nada más. ¿Hay nada más aquí? Sí, hay... Hay... La granada, la Flash. Se levantará, seguramente. La Frash si que la equipa D. Si nos impiden hacer cosas. No puedo coger estas cosas todavía. Vamos a quitar esto para tener el atajo. Vale, esto todo ha cerrado. Vamos a conectar. No tiene la luz de esto puesto. No tengo espacio. No puedo ir por ahí. Vale, tendremos que venir por aquí entonces. ¿Está vivo otra vez? Adiós. ¿Quieres hacerme un favor? No tengo tablas. ¿Qué hay por aquí? ¿La escopeta? Si todavía no la tengo. Me gusta. Vamos a reservar esto, esto y la hierba también. Y esta tarjeta también, porque al fin de cuentas eso está al otro lado. De la escena donde la puedo usar hasta la otra esquina. Y vamos a ver. Más munición de este. Polvo de amarilla. ¿Qué vamos a guardar? Ya sabéis que los inicios de este juego es jodido. Pero jodido de verdad. Y no es coña. Creo que con el tiempo se nos va... Un momento. ¡Munición de magnum! ¿Ya? Ya tenemos el fusible. Y aquí hay otro muñeco de estos. León, ¿por qué coges esta arma con una mano? Por favor. Es un policía, porque es la Matilda, que es más chica. Se nota que más chica usa todo. Pero hasta vas con tu facha de... ¡Muy bien! Que te mete un tiraco en la cabeza. En la cabeza. Bueno, no tenemos la mano. Por ahora. Sala de descanso, que es donde venimos. Vale. ¿Puedo ir por abajo? Vamos a guardar. Este era para... Para saber como era. El de arriba es el de Claire. De la... ¿Ves? Claire 1. Aunque no ponga 2. Pero el león 2. Es porque está haciendo la ruta 2. Después puedes jugar si te apetece con... Haciendo la otra ruta. Es decir, con león 1 y Claire 2. Pero eso lo va a cambiar el inicio. Lo demás... Se mantiene. Esto es lo que no me gusta del remake. Porque en el original sí podías cambiar un poquito la historia. Y... Y si bien había una canon. Que se consideraba canon sí o sí por... Por todos. Bueno, por todos, ¿no? Y por los fans. Y por Casco también. Vale, está... Está cerrado. Si. No me aviso, esto está cerrado. ¿Y qué llego para coger? No lo sé. Vale, ahora todo nos indica que tenemos que volver. Para atrás. Con lo que tenemos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Precero para que los zombies ya no entren fuertes. Porque desde el siguiente al fuerte estamos jodidos. Bien, nuestro querido colega, el cuchillame. Mira lo del puzzle, claro. Pero... Si está cambiado, pues... El de esta ruta no lo juego mucho. Así que no me acuerdo cuál era. O cuál puede ser. A ver si puede ser venido con esto. Y ya no puedo. Con esto habrá lujo de aquí. Mira, la tabla y... Estas son las del calibre este, ¿verdad? Bien. Bien, bien. Nos falta eso. No sé si enciende la luz. Nterrado. Eh! Hola! ¿Hay alguien ahí? Vale, por esto siempre me gusta el cuchillo, y siempre lo hago en todos los residenios. Incluso los ojos digitales, no os creáis, el cuchillo es un buen arma. Como sabía este era Marvin, el oficial que todavía seguía vivo y que encontró a Claire aquí le ayudó, creo. Si le ayudó aquí, precisamente. Y claro, no tenemos nada que ver con él porque nos fuimos primero los que encontró. Y en teoría cuando este ya se convierte es cuando Claire ya baja por ahí, por la estatua. Cosillas de la historia, básicamente. Lo que sí sabemos es que... Mira, aquí no está el baúl de esta zona, pero sí hay una riñonera. Lo cual nos viene de lujo. Y más balas de estas. ¡Hostia, este tío! Algo me dice que no es un poli. Pues no está el baúl de esta zona, ¿no? Tenemos que hacer el puzzle de esta. Estoy viendo a un zombie, no se donde es. Se ve a la parte de arriba. Le he abrido esto... ¿Me está dando balas de esta pistola? Que no me quejo, está chula, está guapa. ¿Pero qué? Eso creo que ya sé que es. Un momento, gente... Perdón, estaba aquí ajustando una cosilla. Vale, no tenemos... No tenemos la llave esta, por lo tanto esta parte de aquí también está cerrada. Arriba... En el segundo piso está... Tenemos que hacer dentro de las estatuas. Pero aquí había zombies. No es en este lado. Es ahí, mírala. Si, ya había un zombie. Esta también está cerrada. Vale. Vale, vale, vale. Pero mira, al fondo había punición. ¿De cuál? Ah, de esta, vale. Qué poca da. Qué poca da. Qué poca da. Bien, vamos a ver. Eh... Tú sigue apuntando con una mano, creo. Toma crítico. Uh. Lo mejor que nos puede pasar. Que se pueda dar un crítico. Toma crítiquín. Pues mira. Vale más apuntar con una mano así... Que la tradicional que es así. La pistola está rota. Si consigo críticos con esta. Así. Crítico es que mantienes en la mida. Y cuando esté así. El disparo tiene una probabilidad de hacer... Un crítico. Que básicamente es que le vuelve la cabeza. Esto es por el otro lado. Lo que pasa es que no tengo la llave. Sigue cerrada. Esto nada. Lo mismo que encontró Kress. Y... Y... A lo mejor cambiaron esto... Cambian esto de esta ruta. Así que no estoy seguro. Vamos a usar la hierba para coger esta otra. Por fin de cuentas, verdad. Vale. Tenemos problemas porque... Si ya está el Tydan aquí... Que por... Bueno, para los que no lo sepan. Bueno, ese bicho fue el que apareció... En lo de la... Le apareció a Kler. Creo que después se lo cargó... Eh... William. En la ruta anterior. Unos spoilers. No. A ver. Chino que es... Yo vengo de que ya habéis visto esa serie... Ese... Que hayáis visto la serie... Eh... La serie mía si no... Estáis tardando. Mmm... Majos. Quiero llevarme eso, para guardar, pero creo que no, creo que no, creo que no, espérense, 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 tengo las mejores ideas, voy a usar una de estas aquí, ¿por qué? Porque no quiero que me venga un zombie por esta zona ahora. Y ya por ahí, solamente me tengo que preocupar. Ya que está ahí, no va a venir, por este lado yo no voy a aparecer más. Como si, vendré más adelante, no ahora. ¿Qué vamos a hacer? Tengo que ir a los baños, porque ahí hay un spray, creo recordado, una hierba. Un válvulo de cuda. Hombre, debemos poner esto cuando aparezca un zombie, para que así no entre. No, para que no da para todas las ventanas. Por cierto, vamos a leer esto. La válvula. Vamos a guardar el spray. Vamos a guardar esto también. La válvula. ¿Qué lado? Oh, sí está. Vamos a guardarla porque es... ¿Recordáis la zona que es parecida a esta que donde está lo de la foto? Pues ahí también es una zona guardada para recordar. Lo que vamos a hacer es guardar, porque si me aparece el Taitan ahora y me funde vivo, no quiero repetir todo esto de nuevo. Sinceramente, me da igual las veces que tenga que guardar, porque no quiero repetirlas. Pero no es para hacer retos todavía. Vale, vamos a las duchas. No, no baño. Las duchas no. Las duchas más arriba. Eh, sabía yo que había un spray. Y es más, voy a ir con este spray. Lo bueno es que... Es verdad que había otra cosa. ¿Aquí está el infectado? No. Bien. Me hacen de aquí las luces. No lo duela. Conseguimos munición extra. Aquí nada, aquí nada, aquí nada, aquí nada, aquí nada. Bien. Más palitas que es lo que nos interesa. Yo esperaba que con el fusible se descendiese las luces de aquí, pero no. Porque eso fue lo que le pasó antes. Bien. Rebobinemos. Por aquí. Es el único camino que tengo viable. Ah, que había una hierba roja. Pues bueno, no voy a volver a para ella, que le den. Hostia. ¿Oís eso de fondo? La respiración. Joder Estos Estos ya ¿En serio? ¿Se va a tocar la ruta...? Vale, ¿qué hago? ¿Gasto una flash? ¿Se aparece otro? ¿Pompensa más, creo yo? Vamos a enfrentarlos ahora. Enfrentar los suicidios. Sí, 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 creo que ustedes quedan aquí. Aquí había unas balas. Podríamos ir por ahí, es verdad. Esto... ¿Qué edad? Ah, sí. Un diario de los sucesos de la comisaría. Podríamos ir por ahí, pero claro, yo tengo la... Esto. Y a ver si me hago un espacio. Oh, buenísima. Fuera. Espacio extra. Y vamos a ver qué hay. El... El... Dispositivo... Detonador. Esto es... Cap... Cap... Para la casilla, que está... En... 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 En el piso ese. Ahora, cuando vayamos. Otra granada flash. Un saludo rentable. Esto por aquí. Esta puerta no la podemos abrir todavía. Veamos qué hay. No. Vale, por si acaso. Aquí había otro cuerpo. Con balas, ¿no? Bien... Vamos a ir por aquí. Y lo que me importa otra vez, tened cuidado. No se, no tienes casi terminada el cabrón. Si quieres modillar. Vale, ya esta. Eh... Queda un zombie, que susto, pensaba que era un leaker. Relajate primo. No, no hay que poner una tablita. Por aqui voy a venir muchas veces. Me jodio. Se cayo uno de arriba. Pero nosotros hacemos asi. Como que no quiera la cosa y adios. O sea, hay una hierba. Una hierba, no se que, no se cuanto... Vale, me alegro. Una hierba roja combinado con esto. Aquí no tenemos nada todavía. Hay que relajarte la musiquita. Nos dan munición de esta pistola. Básicamente, literalmente toda. Y no es la normal. Curioso. Con estupadada, estupadada se guarda. Y lo que voy a es coger esta. Más los caturchos de escopeta porque vamos a reclamar nuestra trapeciada escopeta. Me quedo tan mala de escopeta es porque vamos a reclamarla. ¿El zombie que se cayó? ¿Dónde está? ¡Hasta aquí! Qué cabrón. Qué cabrón. Mierda. Yo me creo que esto es muerto. ¡No! ¡No! Ahora sí. Realmente se levanta. Y crítico a ese que no tiene extremidades. Lo importante, vamos ahí al fondo, usamos la tarjetita y dame aquí mi escopetilla. Podría estar guardando la Matilda, no la necesito, y al cabo, estamos abusando más de lo otro. Aquí está nuestra escopeta, no, esto no, aquí, escopeta W870, escopeta de acción de bombeo con 4 balas de calibre 12, su diseño va a estar resistente a hacer que este modelo sea fácil de controlar, ya tenemos con que romper cabezas a los zombies, 208, 203, claro solo tenemos el 1, sería el 1-C2-2, esto no, sería el 1-C2-6 y el 1-C2-9, 1-C2-6, esto voy a ir un poco más rápido porque ya nos conocemos el juego, se supone, el juego base, ya que esta es la segunda ruta, y desde la primera ya sabemos como va la cosa, vamos a venir aquí, cogemos un arroyo de cinta, aquí unas balas, gricolinas, la escopeta ya os digo ya que voy a usarla muchísimo para matar a casi todo, la pistola se da para los zombies, pero la escopeta se queda para los leakers, bueno para los pesados, que son esos, bueno vamos a ir por aquí, y vamos a usar la cinta ya que esta, estoy tocado, para no andar ahi tanto por culo, ah vale esto para decirte que la estatua tiene esas cosas, o iba, o iba con eso, y sabes que voy a hacer, voy a guardar la matita, no tiene caso, es que no la estamos usando, y no quiero tener espacio adicionar, si me hago adicion de esta, puedo uso de esta, vale tenemos dos opciones ahora, puedo ir por las duchas arriba, o venir un momento aquí y ver que hay, aquí dentro, aquí habrá un zombie, creo yo, este no lo cargamos de un escopetazo aquí mismo, polvoda, y te explican otra vez lo de la polvoda, de como se usa, sus combinaciones, y hoy podemos venir a revisarla en nuestro historial aquí, básicamente, con león tenemos dos cosas distintas, primero no tenemos lanzagranadas, que en su caso sería la escopeta, y no tenemos la munición de manu, que en su caso sería la metralladora, en su fusil, así que la pistola sigue siendo igual, es decir, dos de polvoda, normales, la escopeta lo bueno que tiene es que si le espadas directamente en la cabeza y le das bien, es muerte instantánea, es decir, le rompes la cabeza a los zombies, y con eso ya sí o sí, no se van a levantar, poquito fuera, esto es de como ineficazmente aguantado, ineficazmente, porque en fin cuando está perdido, no está aquí novato, esto es porque el león iba a haber pesado hoy, o un día de estos, y claro, le iban a preparar una fiesta de bienvenida, obviamente tuvo que ocurrir el mismo día que el apocalipsis, vale, ¿cómo da esto? esto, m, r, g, m, r, g, m, r, g, 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 g D E N D E N D E N D E N D E N D E N D E N Y conseguimos... Cargador extendido de la Matilda Una pieza medida para la Matilda Que aumenta el cargador a 24 balas Y reduce el tiempo de recarga Joder Pues no la estoy usando Majo, así que Si no me das munición de esa No la uso, literalmente Que voy a hacer Voy a ponerle la pieza a esta Pero... Para olvidarme después Veinticuatro balas Me dio un quince No, vale, me dejaron un quince Esta más Eh... Que iba a ser yo ahora ¿Guardé? Y me acuerdo A ver Si, podemos Dale un poquito más Vamos ahí arriba A la ducha Y la ducha tenía lo de la válvula Creo recordar, ¿no? Si lo usaba Si, teníamos que usar la válvula Ah, si, vamos A la válvula La verdad La verdad es que ha sido un poco más disfrutable Sabiendo que tienes que ir a A saco Haciendo las cosas Con la segunda Bueno, la primera es para ver como es todo Te vas preparando Te vas Toma Esta mal está a otro La hierba roja Por lo demás Como debe Esto por aquí Esto por acá No recuerdo Ah, si, creo que era C A P A P Ah, qué susto Pensaba que era el Entonces es este Si Este es el muerto Nada, por aquí Si Vamos a ir un momento arriba El piso arriba Si, hay un zombie ¿Ves la sombra como se mueve? Es ráptica Es ráptica ni un crítico por favor ni un crítico por favor por fin esto es de M... no, de SEM era me acordé ya tenemos que venir después no tengo espacio vaya no tengo espacio esto queda ¿dónde estoy? ah, estaba la parte de arriba, claro quizá no tenía que haberlo cogido bueno, vamos a bajar cogemos, venimos otra vez esto suele pasar en los Resident Evil que siempre te hacen dar vueltas la gentucilla es que no quiero ponerlo, ¿sabes? porque si no se me olvida después vamos a ir por aquí y vamos a... me di a aquí voy a dejar la caja porque no tengo nada nada todavía la munición de la Magnum vamos a llevar una cuda por si la necesito esta munición de la... vamos a hacer lo siguiente no estoy fuera esto para saber cuál munición de qué arma tengo esto por aquí y... 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 los tablones mmm... así eh... los tablones te voy a gastar uno ya si si los necesito en otro lugar voy a dejarlos por si voy a dejarlos porque si los uso no se da por esta zona creo me la estoy ventilando muy rápido esta zona así que no creo que vaya a usarlos vamos a ir por arriba coger las cosas y... la llave y... 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 si no hay más camino pues vuelvo por la válvula ves esto nos incita a ir para abajo ahora pero claro si vengo por aquí no sale la animación del leaker porque ya vimos uno está abajo literalmente no lo hemos ni matado porque no tiene sentido que es superviviente aquí cuando te dice conocemos hemos visto a los primeros leakers y esto para la detonación si otra polva otra vez la tablilla pero no quiero coger la oda bonito fuera y esto es para conseguir la de la estatua esta he ubicado a alguien detonador na 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 divertido si, si ahí te voy a poner detonador con la promoción vale con las pilas creo con la batería o algo así edad y esto es la parte de arriba de la biblioteca y... y... y que edad está eso está... esa puerta ya la podemos abrir y nos conecta abajo vamos a intentar la entrada principal y... por ahí ya nos conecta la sala donde están los... la oficina de los stacks creo recordar pero... me compensa a oda no lo que me compensa a oda es ir para abajo para poner la válvula y entrar por saco más legato tenía ganas de volver a jugar en un Resident Evil la verdad es que sí tanta estrategia eso es entretenida los juegos de estrategia Si te gustan, pues más todavía, pero claro. Tienes que jugar a otra cosa o te vas a acabar volviendo loco. Que esto fuera. Este se mueve del susto. Con nuestra omnipresencia. Más pólvora. Y nada. El liquor ya no está ahí. Y aquí estamos. En la oficina de los Stars. Con la musiquita relajante esta. La verdad es que sí, relaja bastante. Hay un montón de cosas para coger. Pero ya es esta posición. Y esta es nuestra última arma, que es la Magnum. Nos dejó balas y todo. Reforzando ese supuesto compañerismo que hay entre los dos. Aunque nos hayamos conocido desde el principio. Pues claro. Somos los únicos supervivientes. Que no hay que ver. Ok. Aquí hay una S.P.R.I.C. esto es la pólvora y aquí en el original había un una casilla aquí, una taquilla con objetos y tu podías elegir quien se quedaba con uno y quien se quedaba con otro que recordar y después esta esto por aquí que tenemos para la batería y tal y esas cosas y aquí esto es para la caja fuerte la oficina oeste la caja fuerte, esa es la esta, esta, si, si, si pues nada, tendremos que continuar, lo que pasa es que se me está alargando el vídeo creo, si, y ya es momento de que descansemos un poquito yo lo dejaré por aquí pero luego seguramente veréis que está en otro lugar porque en fin de cuentas yo dejo el vídeo aquí pero tengo que guardar ahora para continuar otro día sin más espero que os haya encantado el episodio y esta vuelta a la serie básicamente ya estamos en la parte 2 básicamente de esta historia de Resident Evil 2 esta vez con el personaje de León como podéis ver aquí llegamos a la recta final que es la... llegamos a la recta final que básicamente es que hemos llegado aquí a la... a las aficiones de los stats y aquí lo vamos a dejar sin más espero que os haya encantado este episodio y la vuelta de la serie si es así darle un me gusta comentar que os está pareciendo y si queréis suscribiros para traer más series de este estilo al canal ya sea de juegos que me apetezca a mí o que os apetezca a vosotros en la caja de comentarios y también activar la campanita de las notificaciones para que sepáis cuando subo un vídeo sin más muchas gracias a todos y hasta la próxima